Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día es el día jueves 18 de octubre y como pueden ver me acabo de bañar, no me lavo el cabello, pero si me he bañado, me estoy preparando porque voy a grabar un videíto para mi canal de belleza y ahorita voy a, disculpen, voy a darle de comer, darle desayuno a mi hija. Ya son las 10 y media de la mañana, pero ella toma desayuno en la mañana temprano con mis hijos, pero ahora le das hambre otra vez, le voy a dar otra vez desayuno. Disculpen. Entonces le voy a dar de comer y de ahí después le voy a intentar hacer dormir, aunque ella normalmente durante el día no duerme, sino es en el pecho de su padre, es bien consentida, pero vamos a ver si duerme o no mi esposo ahorita. Ay, chicos, voy a tomar un poco de agua porque me está picando la garanta. Ya tomé un poquito de agua, chicos, como que me pica la garanta. Bueno, como les digo, ella solamente se duerme en el pecho de su papá y sí puede dormir hasta una hora, pero sola no duerme, duerme 5 minutos, 10 minutos máximo en su cuna, es súper consentida. Pero bueno, ahora le voy a dar de comer, después voy a tratar de hacerla dormir y después voy a planchar algunas cositas que necesito planchar para mi, para el video que voy a hacer. Así que les voy a dejar mi canal de belleza en la parte de abajito por si quieren ir a visitarme y apoyarme, se los agradecería un montón. Bienvenidos a este nuevo día y a este nuevo vlog. Bueno, chicos, miren quién está aquí, María Luisa, mi hija, no les he dicho el nombre completo de mi hija, ella se llama Ana María Luisa. Ya, bueno, ahora le voy a preparar su desayuno, pero ella quería saludarlo, ¿verdad, mi amor? Buenos días, buenos días, sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, mi mamá me tiene muy preocupada, porque mi hijo es de buen diente, pero no está comiendo últimamente, pero bueno. Lo único que quiere es, quiere comer fruta, yogurt, pan, pero comida no quiere comer y normalmente cuando empezó la guardería no estaba comiendo en la escuela, pero sí comía en la casa. yo le hacía acá la comida que le gusta pero ahora ya tampoco no está comiendo en la casa eso es lo único que quiere es comer cositas pues ricas fruta, yogur pan y no quiere comer comida estoy un poquito preocupada pero bueno así son los niños hay veces quieren comer hay veces no pero bueno ahora le voy a dar un poco de yogur porque como les digo la profesora dijo que no quiso comer eso fue lo que mi esposo le dijo a la profesora así que le voy a dar de comer como ustedes pueden ver me hice un maquillaje así un poquito glamuroso para mi video ya lo van a estar viendo si es que quieren ir y pasar por mi canal de belleza pues pasan en esta semana que en esta semana publico ese video ahora le voy a dar de comer a mi hijo le voy a dar un poquito de de yogur con cereal yo ya tengo toda mi casa limpia lo único que me faltaba era lavar los servicios de la mañana ahora lo voy a hacer mientras mi hijo come y ya dentro de un rato cocino porque ya almorcé almorcé hace un rato con mi esposo que tenía comida de ayer que ayer hicimos tallarines tallarines chinos y eso comimos entonces no no hay apuro para para hacer la cena así que bueno chicos voy a darle de comer a mi hijo y ya nos vemos en el rato hola chicos ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy es día jueves 19 de noviembre ya son como las 11 de la mañana más o menos ya he limpiado mi casa y lo único que me falta es limpiar la cocina pero lo voy a hacer ya después de tomar el desayuno porque igual después del desayuno se va a ensuciar solamente estamos en casa mi esposo mi hija y yo y mi esposo tiene sus clases en línea como les estaba diciendo y lo que les quiero mostrar ahora es algo bueno chicos aquí está mi hijita está jugando aquí está mi esposo miren les quiero contar mi esposo está tomando ahorita la foto a un carrito yo les he enseñado antes que mi esposo tiene una colección de carritos aquí tengo ropa planchada que voy a hacer un video para mi canal de belleza en un ratito terminar de hacer un video bueno él colecciona carritos porque le gusta mucho le gusta mucho coleccionar carritos aquí tiene su colección pero él también pero él también vende carritos y aquí está ahora publicando carritos ya estuvo vendiendo ya ha estado vendiendo por bastante bastante tiempo carritos ¿no mi amor? ha estado vendiendo por bastante tiempo carritos y le gusta le gusta es como su como un trabajo que él tiene que vende carritos y los vende a buen precio ahí hay un carrito por ejemplo ahí tiene todos sus datos en su cuaderno guarda cuánto va a ver a cuánto los va a vender qué modelos son y todo y la verdad y la verdad que los vende los vende la gente compra bastante los carritos les gusta no sé si los comprarán para sus hijos o ellos también para coleccionar no sé él tiene vende carritos modernos y también antiguos ¿no amor? sí yo colecciono carros antiguos los modernos claro mi esposo colecciona carros antiguos porque los modernos no le gusta ya más adelante de repente él les puede contar un poquito más de eso pero él vende carritos también vende diferentes cosas que él va cuando nosotros vamos a las ¿cómo se llama? mercadillos o ¿cómo dicen en Perú? amor la cachina creo las pulgas creo que también le dicen él vamos y compramos y él encuentra cosas así interesantes que piensan que se pueden vender y las y las vende y casi todo lo que él compra lo vende y lo vende le saca buen precio así que es súper chévere a mí me gusta lo que él hace yo no lo hago pero él lo hace y le va súper súper bien y bueno eso les quería comentar para que conozcan también un poquito así a mi a mi esposo y bueno ahora yo me voy a poner a preparar en unas cachangas no sé cómo chicos yo sé en uno de los en el video anterior uno de ustedes me estuvo comentando no recuerdo bien su nombre pero él debe saber de la persona que le estoy hablando que es una persona que él trabaja haciendo pasteles es maestro pastelero así creo que se dice y me estuvo comentando acerca del que hice yo no sé cocinar no soy buena haciendo postres ni hacer un poquito porque realmente no me gusta mucho la cocina lo hago solamente porque por mi familia nada más pero voy a ir aprendiendo poco a poco y ya pues ustedes van a ir viendo mi evolución en eso porque realmente yo no sé hacer muchas cosas pero lo que lo hago lo hago con amor para mi familia bueno ahora me voy a poner a hacer eso y después como les digo voy a terminar voy a terminar de hacer un video que estaba haciendo que lo comencé a hacer el día de ayer ustedes yo les estuve comentando que es un video para mi canal de belleza lo voy a terminar de hacer pero primero voy a tomar desayuno con mi hijo y con mi hija y con mi esposo hola chicos ya terminé de hacer el desayuno ya terminé de limpiar mi cocina también tengo que esperar a que mi hija se duerma se despierte mejor dicho porque se ha quedado dormida en el pecho de papá y tengo que esperar a que ella se despierte porque voy a tomar desayuno con mi esposo ya es las 12 del día pero yo no he comido nada apenas tengo lo único que tengo es el café en la panza en la barriga voy a preguntarle a mi esposo si quiere que comamos juntos o él ya come solo no sé creo que igual yo quiero comer juntos porque si podemos conversar y eso pero bueno miren les voy a enseñar esas son mis tachandas me han salido algunas quemadas como siempre ya les he dicho que yo no soy buena cocinando yo ando aquí con mis fachas dejen que me arregle un poquito el moño que qué vergüenza que dieran ustedes arreglar un poquito me voy a peinar para que no digan pues que están como locas es que no me no me he querido hacer nada ni arreglarme porque como voy a grabar lo que me falta de mi videíto de belleza entonces digo mejor no me arreglo y ya es momento de arreglarme para el videíto entonces me arreglo para no estar haciendo doble trabajo pero bueno como les digo voy a preguntarle a mi esposo también y también estuve haciendo un poquito estuve haciendo no sé cómo se llama polenta creo para tomar porque como yo todavía le doy de lactar a mi hijita mi hijita me gusta tomar así cositas que sean buenas avena polenta diferentes cosas así que me ayudé a producir a tener más leche para mi niña aunque ella come bastante ahora pero igual yo le doy de lactar en la noche al mediodía y así por eso me gusta y aparte muy aparte también tomo vitaminas para cuando no está dando de lactar pero bueno les quiero mostrar una cosita yo les estaba diciendo de los carritos miren aquí tengo estos estos carritos mi esposo ya los ha vendido uno lo está los lo está hay veces él vende carritos que ya están usados o que son viejitos o que son no viejitos sino que no están en sus cajitas que él compra en las ferias y los vende que a la gente le gusta los que coleccionan son carritos vintage o carritos antiguos entonces los vende pero también compra así carritos nuevos y los vende por ejemplo este ya todos estos que están aquí los tiene ya están vendidos y los tiene que empaquetar para mandarlos a las personas que los los han comprado y por ejemplo este es uno ya lo empaquetó todavía no le he puesto la dirección ni nada pero ya este es un carrito y ya lo tiene que mandar también él todas estas cositas que vende las vende por una página de aquí de Suecia que sería que podría ser un juguete de mi hijo mercado libre algo así creo esta página aquí se llama tradera ahí vende él en las cosas las vende y paga un porcentaje al mes por las cosas que ha vendido y es súper chévere me gusta porque es súper seguro para él y súper seguro también para la persona que va a comprar las cosas y todo eso yo una vez estuve publicando algo pero nadie quiso comprar lo que publiqué así que me desanimé ya no quise vender pero mi esposo sí a él sí le va súper bien él vende bastante bastantes cosas por decirles creo que a un mes se sacó más o menos como creo que vendió como como cuatro mil coronas más o menos creo que sacó un mes o cinco mil coronas que sería como cincuenta dólares creo más o menos en un mes vendiendo carritos y cositas así que es bueno para él a él le gusta sacar una platita extra para él para nosotros para toda la familia porque mi esposo es así todo lo que él tiene me lo dan y yo lo administro así es mi esposo a la antigua y yo me pongo feliz porque eso me gusta bastante yo amo mucho mucho a mi esposo ya más adelante les contaremos nuestra historia de amor lo que sí les puedo contar es que mi esposo y yo nos conocemos desde que teníamos como trece años más o menos yo soy mayor que mi esposo dos años y yo habré tenido quince y él tenía como trece más o menos cuando nosotros nos conocimos y ambos somos de Perú pero ya después bueno no les voy a contar más ya más adelante les contaré un poquito de nuestra historia de repente en una historia y si ustedes quieren es una historia muy bonita lo digo bueno porque es mi historia de amor entonces para mí es muy bonita y especial pero bueno chicos voy a ir a ver a preguntarle a mi esposo si vamos a comer ahora o vamos a esperar que la bebé se despierte chicos al final no estuve grabando para mi canal de belleza porque necesito unos zapatos y los tenía en el almacén de mi casa así que ya mejor mañana grabo pero ahora estoy ordenando mis zapatos porque yo les había contado o no sé si les conté que yo no tengo mucho tiempo viviendo en esta casa bueno ya tenemos tiempo lo que pasa es que cuando nos vinimos a vivir aquí he bajado el volumen de la música de mi hija porque después no voy a tener problemas con youtube por lo de la música pero bueno que les estaba haciendo ya vivimos aquí más o menos como un año pero como cuando nosotros llegamos aquí yo estaba embarazada de mi niña no hicimos no hicimos las cosas bien pues solamente tratamos de acomodar las cosas lo más este como se dice lo más como se dice la palabra más accesible no lo más o sea lo más fácil lo más rápido lo acomodamos como nos nos quedaba bien a nosotros así para estar rápido en la casa y poder acomodarnos porque como yo estaba embarazada no podía hacer muchas cosas y ya después mi hija nació prematura y todo eso así que no no le he podido dedicar tiempo en sí para arreglar la casa y mis cosas por ejemplo mi ropa todo eso no he arreglado la tengo ahí nomás en un cuarto y ustedes han visto yo creo que les he mostrado pero yo quiero hacer más cosas pero poco a poco voy haciendo porque tampoco no tenemos el dinero para hacer las cosas ahora pero ahora como no ya no hice el video porque me faltaron los zapatos mi esposo estuvo subiéndome las cajas del almacén ahí voy a ver tengo tres cajas y ahí tengo zapatos que estoy ordenando y bueno ya mejor mañana voy a ordenar cuando esté todo cuando tenga lo que necesito ya grabo mañana cuando tenga todo lo que necesito así es lo que estoy haciendo ahora pero bueno así vamos el día de hoy lo que necesito es lo que necesito ya estamos en camino darita no quiere que logra me dice el norte está escucho espiñe vamos a llegar al centro ya no me digas que es luce estamos llegando a la estación central de estocolmo que se llama te centrales o cites centrales en español bueno vamos a entrar a la primera fiesta la gente está haciendo boya disculpa nos estamos regresando a la casa chicos está haciendo demasiado frío apretaron para bajar estamos regresando a la casa porque hace demasiado demasiado frío está lloviendo y por los niños tenemos que revisarnos qué pasó no funciona son mucha gente hay dos pedro Hola mi amor Estamos en la estación De Zumbiver ¿Dari Zumbiver tendría un nombre en español? No, no Bueno, estamos en una estación Que está cerca de De nuestra casa ¿A cuántas? Amor ¿A cuántas estaciones Estará esta estación? No, ¿A cuántos minutos de la casa Está esta estación? 12 12 minutos Ahora vamos a ir A comer Deja de grabar ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué tiene? Ah, capaz ya han cerrado ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, capaz ya han cerrado ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, ¿y tal? ¿Y cómo se van a caer, mi amor? ¿Qué tiene? Mi hijo está hablando de unos sanices que están ahí en el edificio Dice, de refugio se han caído Pues yo le digo, no se pueden caer porque Imagínense, sería como un super accidente y había salido en el edificio Bueno, ya estamos llegando al McDonald's Vamos a comer algo rápido Bueno, no vamos a comer rápido, sino comida rápida Y después vamos a ir al supermercado a comprar para hacer Yo creo que vamos a hacer una sopita Porque está haciendo muchísimo frío, chicos Es una máquina que uno aprieta para que así cambie rápido la luz Y podamos pasar más rápido Es como un beneficio, así que tenemos nosotros los peatones Chicos, está cerrado el McDonald's, qué mal Pero creo que al final vamos a tener que ir a un restaurante Vamos, vamos Ah, está rojo, está rojo, está rojo ¿Y por qué lo habrán cerrado? Debe ser porque ya no hay mucha gente que va al McDonald's por lo que está pasando Ya estamos llegando a casa Bueno, estamos caminando hacia casa ¿A qué hora son, amor? Las cuatro casi, creo, ¿no? Miren qué oscuro está allá Son las cuatro de la tarde No, tres y veintisiete Bueno, son las tres y media de la tarde Está así de oscuro Bueno, aquí en Suecia es así oscuro Hace súper temprano en el invierno Tenemos muy poquita Muy poquita luz Pero lo bueno es que cuando nieva Que esperemos que nieve este año Porque cuando nieva, entonces A pesar que se hace oscuro temprano La nieve hace que se vea con más luz todo Se ve más bonito, ¿no, hija? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a un nuevo video Hoy día es el día domingo Domingo veintidós ¿Qué día es? Domingo veintidós Uno veintidós Creo que es domingo veintitrés No estoy muy segura Darí, ¿sabes qué fecha es hoy? ¿Sabes qué fecha es hoy? Ok Hoy día es domingo veintidós Y vamos a estar empezando un nuevo vlog Un nuevo video El día de hoy Vamos a estar Son casi las diez y media Más o menos Diez y cuarenta y cinco Más o menos Vamos a salir ahora A un centro cerca de mi casa Cerca de donde nosotros vivimos Ayer ustedes estuvieron viendo Que fuimos para Estocolmo Queríamos pasear Mostrarles un poco Y todo eso Pero lamentablemente El clima se puso súper feo Y es súper No es súper Bueno, es súper feo Estar así en ese clima Tan feo con los niños afuera Porque mis hijos están chiquitos Todavía uno tiene dos años Y el otro Y mi hijita tiene ocho meses Nueve meses Y entonces es un poco ¿Cómo se dice? Es un poquito así Feo tenerlos con ese clima afuera Porque íbamos Ahí Íbamos a estar afuera Paseando Viendo Unas cosas que Necesitaba ver Para un video que voy a hacer En colaboración con mi amiga Daniela Del canal Daniela Ruster Iba a haber unas cosas Para eso Pero como les digo El clima estaba muy feo Entonces preferí mejor Volver a casa Y quedarme en casa Con mis hijos Porque el clima estaba feo Llegamos a hacer alguna Llegamos a hacer algo Pero no mucho Porque Como les digo No se pudo Porque estaba muy feo El clima Íbamos a comer afuera Y al final no pudimos Comer afuera Porque el clima se puso feo Y también Porque justo En los dos lugares Que queríamos ir Porque queríamos ir Al McDonald's Estaban cerrados Los dos Yo creo que Los han cerrado Por esto de la pandemia Y todo eso Creo que por eso Estaban cerrados Los Esos dos McDonald's Así que al final Estuvimos comprando Algo del supermercado Un pollo asado Del supermercado Lo estuvimos comiendo En casa Y hace algo rápido Ya después No le estuve grabando Chicos Porque Me comencé Estábamos bien cansados Y muy aparte de eso Que nos dimos cuenta Que cuando Llegamos a casa Mi hijo tenía un poco De calentura El más chiquito Pedro Así que Preferimos ya Pues ya no Yo no estuve grabando Ni nada Me estuve acostando Súper tarde Así porque estuve Cociendo unos Politos Que me Que están nuevos Pero me quedaba Un poquito Hinchitos Y los estuve Arreglando Para hacer un video Y bueno Y bueno Como les digo El día de hoy Vamos a estar saliendo Voy a estar saliendo Solamente mi esposo Y mi hijita Mi hijo mayor Se va a quedar Con Pedro En casa Porque como les digo Este centro Donde vamos a ir ahora Es súper cerca De la casa Que estuvimos bastante Tiempo solitos Nosotros aquí en Suecia Pero por eso Él sabe muchas cosas Él ha aprendido muchas cosas Sabe cuidarse Solito Sabe ayudar a mamás Sabe muchas cosas No es el niño perfecto Porque también está En toda la adolescencia Y pues a veces Se me revela también Pero si es un niño muy bueno Y que ayuda mucho En casa también Pero bueno chicos Ahora voy a terminar De arreglar las cosas aquí Para podernos Irnos ya al centro Y para que ustedes Nos acompañen Así que acompáñenos El día de hoy Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por su apoyo Y sigamos con este día ¡Gracias! 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 Chicos Antes de hacer Lo que yo quería hacer Que por eso hemos salido Mi esposa quiere entrar A esta plena de juguetes Porque como le Disculpen Porque como le contaba En otros videos Mi esposa Pues Vamos a irme la censura Bueno Ya vamos a llegar A la tienda Donde voy a entrar Pero esta parte Del vlog No se la voy a grabar A ustedes Si no Lo voy a grabar Para el otro Para el otro canal Así que Pero esa es la tienda A la que vamos a entrar El día de hoy ¡Gracias! 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 Bueno estamos yendo aquí A ver Lo que yo sé Es que también A mí no A mí no me pasó Y capaz Si hubiera sabido Lo hubiera hecho Pero cuando Yo sé que hay Que Migraciones Que es aquí Migrajuncerca Le suele dar cupones A las personas Que recién han llegado aquí Que están en trámites De sus papeles Les suele dar cupones Para que ellos puedan Venir a comprar aquí Ropa Y más Un poco más barata De lo que ya es ¿No? Eso es lo que yo sé Por personas Y me han contado Que es lo que les da Yo no sé chicos Si es que En mis tiempos Cuando yo llegué Había Aquí como para contarles Así Yo estuve viviendo Aquí en Suecia Más o menos Ilegal Como un año y medio Bueno Yo tengo Bastante historia Que contarles Pero se los contaré Más adelante Pero En mis tiempos Cuando yo Estuve pidiendo Mis papeles En Suecia Que en Migraciones Lo estaba haciendo Nunca supe esto Pero es bueno Me parece muy bien Para las personas Que ya están llegando Aquí a Suecia Que a Grecia Oportunidad De poder Conseguir algo más Bueno gente Ya nos estamos Yendo para la casa Y hemos comprado Bastantes cositas Ya después Lo van a estar viendo En el video De colaboración Que les digo Pero hemos estado Yendo a las tiendas De segunda Y hemos encontrado Cositas súper bonitas Y estoy súper contento Porque encontré Algo súper bonito Súper bonito Y hasta van a estar Enterando De que No es nada Costoso Ni nada Guau Pero me da Mucha ilusión Son pequeños detalles Pero bueno Ahora vamos a ir Con mi esposo A comprar Al supermercado Unas cosas Que nos faltan Para mañana Necesito Comprar detergente Necesito Comprar papel Higiénico También Y de ahí Ya nos vamos Para la casa Para mis hijos Ya voy a cocinar Y todo Ya Hoy día es domingo Ya tengo que Dejar todo listo Para los niños Que ya empiezan Mañana la escuela Otra vez Y bueno Bueno chicos Nos vemos en casa Chicos Ya llegamos a casa Yeah Oh Estaba bonita De estar en la calle Madre mía Por qué Llegamos a nuestra casa Ahí está María Luisa Ahí está mi hijo Diga hola papi Saludes Hola Muy bien mi amor Chicos Como les decía Ya llegamos a la casa Pero ahora me voy a Atender a mis hijos Cuando tenga un tiempito Vuelvo por aquí Y los saludo Ahora voy a estar full Atendiendo a mis hijos Porque ya está mucho rato En la calle Y me siento mal Ustedes saben Uno como mamá Cuando está en la calle Y sin sus hijos Pues se siente mal Así que ahora voy a atenderlos Pues sí